Hola, ¿cómo están gente? Sean bienvenidos a la nueva parte de Cry of Fear. Muy bien, quedamos en una parte donde va a estar jodido. Porque no sé qué hacer, la verdad no tengo... Tendré la llave aún. Si tengo la llave aún, no ahí sirve. No. Estamos mal porque tenemos pocas balas. Voy a romper la cabecita. Eso ya lo vemos. Ok. Ah, el agua, el agua. El agua, la puta, el agua. Ya, ya sé, ya sé cómo lograr. Hay que ponerse... Me acerqué a ese guillote. Bueno, si llega me mata, no importa. No importa, sí, sí, sí. La verdad es que el madre se... Se electrocute. Uh, ese está bueno. Ya, 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 ya sé cómo lograr. Ya, ya. No sé cómo hice ahora. No sé cómo hice, la verdad. Ahora me las ingenié. Para salir. Mierda madre, no. Ay, Dios, no, no. No sé cómo hice, no sé. Vamos a ver. Sí, sí, sí. Tenemos que ir a las de... A las que están cerca del madre. ¿Cómo vamos a hacernos, eh? Vamos a ver. Hay uno que... O sea, ya vemos que no le saca toda la vida. O sea, ya vemos que no le saca toda la vida. Ahí. Venga, venga. A ver. Ahí está. Muy bien. Lo logramos. Se murió. Voy a necesitar algo grande para cortar esa llave Ok, algo grande, algo grande ¿Qué puede ser grande? No sé La sierra o el cuchillo La puerta está cerrada Muy bien, esa se abrió Vamos a encontrar otro camino Ok Bueno, eh... A ver, a ver... Aquí Aquí Muy bien, ese... Llegamos a una puerta, a ver, a ver qué hay Ah, una sierra... Una cortadora... Ay, no sé, una sierra, no sé Ah... Cerrucho Cerrucho Nada más, eso es lo que ocupábamos, el cerrucho Pica un poquito la nariz, a ver... Digo, me sale algún... Ay, no... No, voy corriendo... Me voy, me voy, me voy... Me voy al carajo... Quédate ahí... De igual manera, ya no necesitaré tu ayuda Una llave rústica... Una llave rústica... Por lo que... Eso será en una puerta rústica... No... Eh... Espera, espera, espera... Quiero ver... Si tengo balas de la escopeta... Eh... No, no... ¿Qué se está haciendo? Solo tengo una bala... Muy bien... Eh... De igual manera... Eh... La llave rústica... Eh... Cuícate un poco más... No... Eh... Eh... Ay dios... ¿Ahora dónde es? Se ha desbloqueado... Aquí es... Muy bien... La jeringuilla... Y esta cosa... Muy bien... Quiero que me las arreglo... Al vernos aguantar... A un bicho... Que me pegue... Ah... Ok... Algo sucedió... Hola... 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 Ok... Se jodió todo... Se jodió todo... Se jodió todo... ¿Qué piensas? Hay algo ahí... No... Eso no es la estela del... ¿Te gusta esto? No sabes nada... Tú... Tienes que entender... Yo nunca quise esto... Tengo sólo una bala... Sólo quiero que mueras... Mueras... Ok... Eh... Fue mala idea... No usar la jeringa... Si... Ay... Ahora tengo que comer los screamers de mierda... Hmm... Qué mierda... Eh... Vale... Vale... Vamos a ver... Muy bien... Eh... Ok... Sí... Ya leímos eso... No sé... La verdad... Hay que escapar ahí... Ok... Ya sé... Está muy bien... Vamos a... Esperar a que se le cargue eso... Muy bien... Eh... Ok... Ya sé... Está muy bien... Vamos a... ¿Dónde era? ¿Dónde era? ¿Dónde era? Me van bajando menos... Pero... Vamos a llegar... Ok... El señor... No crece la línea... Dice ahí... Puta... Qué mierda... Qué mierda... Fue eso... ¿Halucinaciones? ¿Me llamas malo? Bueno... No sé... La verdad no sé... No sé yo... Necesito conseguir un poco de ayuda... O al menos encontrar mi camino acaso... Me pregunto si me dedico al enfermo... O tiene haberme dicho algo... Sí... He le cortado... Una máscara de gas... Y yo no... Mierda... Me hizo... Me hizo mierda... Esa... Ok, yo ocupo vida, no sé, no sé qué pasa, no, 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 bueno, vamos a ver, vamos a ver por qué estoy jodido sin vida, ok, vamos a estar de arriba, me gusta la música así como, de estilo a lo Selen Hill, que le pusieron ahí, pero la cagaron con ese sonidito, o sea, la musiqueta de fondo sí me gusta, pero ese sonido, ese sonidito de mierda, no, ok, sí, bien, jodimos, bueno, igual, como decíamos, ahí está, muy bien, eso es bueno, eso es bueno, vamos a grabar, tú morirás, yo me has salvado, ok, este, la cosa aquí es esta, vamos a fijarnos, nada más si hay un bicho, algo, interesante, no vamos a abrir puertas ni nada, solo vamos a fijarnos si hay algún, algo, interesante, eeeh, dos, está bien, será mejor que vuelvas a casa ahora, me estoy preocupando, ok, nada más, aquí dice, te puedo tomar el metro de la plaza Hanson, la avenida Saxon primero, oh, bichito, ese bichito es interesante, eeeh, bueno, ahí sí, a ver, aquí quedamos, bueno, aquí quedamos, eso fue todo por esta semana de Cry of Fear, eeeh, si te gustó el video, dale like, comenta, que te pareció, y además, suscríbete, pura vida, y chao. y chao. B